Viviana. Buenas tardes. Bueno, yo creo que somos tan poquitos que podemos hacer una conferencia en íntimo, ¿verdad? Todos somos amigos. Bueno, en verdad para el Teatro Varag nos honra pues en esta oportunidad dar inicio a un ciclo de conferencias, sobre todo porque es una de las temáticas que queremos traer a colación en esta nueva gestión del Teatro Varag, como lo es en la literatura. Bueno, igual pues las otras temáticas que el Teatro ha venido desarrollando a lo largo de su historia, como lo es el cine, el teatro, el cine, teatro, danza y música, ahora queremos pues incluir como otro eje temático la literatura y por supuesto la poesía es uno de los géneros que más nos apasiona. En esta oportunidad nuestro querido amigo Carlos Ildemar Pérez es pues la persona encargada de llevar a cabo esta primera conferencia Carlos Ildemar además de ser poeta, profesor universitario y un gran amigo, nos hablará hoy sobre dónde está la poesía. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos la asistencia y invitarlos pues a que constantemente, continuamente vamos a tener pues estas conversas, estas relación pues con la vida misma que es la poesía en sí. Le dejo la palabra entonces al amigo Carlos. Bueno, buenas tardes, gracias Viviana por las palabras de presentación y de salutación. Quiero agradecer a la Fundación Teatro Baral y a través de tu persona a la dirección del Teatro Baral. Y también al Movimiento Poético de Maracaibo que ha tenido la gentileza de hacerme esta propuesta de dictar una conferencia mensual durante el año 2016. Son 10 conferencias, no vamos a tener conferencias ni en agosto ni en diciembre, pero son 10 conferencias que vamos a estar dictando todos los últimos lunes de cada mes. No son todos los lunes, solamente todos los últimos lunes de cada mes. Y va dirigida específicamente a promover el conocimiento de la poesía. Hay, el movimiento tiene en su haber también en la programación talleres de poesía que cumplen otra labor, que es la de promover las capacidades creadoras de las personas que tengan a bien introducirse en ese mundo, en el mundo de la creación del poema. Y la primera conferencia la dictamos en la Alcaldía de Maracaibo el último lunes del mes pasado. Con una participación bastante importante donde no era tanto la cantidad de personas, sino como la calidad de las personas que estaban allí, porque eran personas relacionadas mucho con el universo de la poesía. Eran poetas, o son poetas. Y esa conferencia, como esta también, se colocará en YouTube y hasta donde tengo entendido, una información que de pronto pudo haber dado el presidente del movimiento poético, Luis Peroso Cervantes, que es satisfactorio porque hay aproximadamente unas 160 y algo de visita de personas que han escuchado la conferencia pasada. Es decir, que hay un trabajo para los gerentes que pudieran llamar de postproducción. Es decir, que la conferencia se sigue promoviendo, se sigue escuchando, no solamente en este pequeño espacio o en este íntimo espacio, sino que hay gente de Caracas, gente de Valencia, gente de los Andes, que han hecho incluso comentarios sobre, comentarios muy positivos, que se les agradece, sobre la conferencia. Son conferencias que obligan a tener un rigor de parte del que imparte la conferencia. Un rigor, una preparación. Por supuesto, está la preparación de toda la vida hasta la edad que tengo, que se va acumulando en la experiencia como poeta durante unos 30 años de ejercicio público, porque hay un ejercicio privado que puede ser más tiempo. Y la experiencia de transmitir esos conocimientos serán recogidos en un libro. Esas conferencias serán recogidas en un libro que se publicará bajo el sello del Movimiento Poético de Maracaibo en su debido momento. Para cumplir con esto, de la publicación, tenemos a una joven escritora y licenciada en letras, llamada Eleonora Arenas, que está haciendo la transcripción de las conferencias. Ella tiene en su responsabilidad transcribir esta conferencia. Y la conferencia pasada duró aproximadamente una hora y 30 minutos, donde la gente no se quería ir y el conferenciante no se quería callar. Entonces, yo creo que en esta oportunidad vamos a trabajar con unos 45, 50 minutos como máximo. Parece mucho tiempo, pero el tema, cuando a uno lo apasiona, a veces el tiempo es muy corto. Por ejemplo, yo tengo la mala costumbre de que mis reuniones de taller de poesía para los poetas duran tres horas seguidas. No hay receso. Entonces, no nos alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que nos metemos en el asunto, nadie quiere escapar. Nadie quiere escapar. Así que agradezco mucho su asistencia. Como yo le decía a Luis Peroso Cervantes, así haya dos personas, incluso una persona, se dictará igual la conferencia. Me pasó que en una oportunidad yo estaba en Salamanca. Todavía no vamos a comenzar la conferencia, pero quiero contar esta anécdota previamente. Estaba en Salamanca dictando un curso de poesía, invitado por la Cancillería Venezolana, eso hace como cinco años, y la Universidad de Salamanca, que es un programa que ellos tienen desde los años 80. e invitan escritores venezolanos para que les dicten clases a estudiantes de los doctorados que ellos tienen allá en la Universidad de Salamanca, que es de las más antiguas de Europa. Tanto así que la universidad es de piedra, no es de cemento, es piedra. Me recuerda mucho a esto, ¿no? Así, piedra, la piedra. Y entré a una de las catedrales, eso tiene muchas catedrales. Recuerden que en una de esas catedrales fue que Colón le presentó a los reyes católicos para su consideración las ideas que tenía de venir a un lugar llamado la India, que resultó después América, ¿verdad? para que ellos, pues, pagaran el viaje, subvencionaran el viaje. Y se reunió en una de esas catedrales de esa ciudad. Bueno, yo, sin querer, crucé la puerta, una puerta gigantesca, muy alta, altísima, de madera, muy pesada. Y cuando entré, vi al benedictino, porque estaba vestido de blanco, impecablemente de blanco, en un ambiente muy medieval, todo muy medieval, dando la misa. Y no había nadie. Era la hora de la misa. Y yo desaparecí también. Yo entré, no di la espalda, así me fui hacia atrás, hacia atrás, subí los dos escalones, tres escalones que tenía, y salí. Pero eso me quedó, la imagen me quedó. Bueno, así tenemos que hacer. Dije, yo no importa, que no haya, nadie de dos personas, ya son bastantes. Una persona de 40, 50 años, míjate cuánto nos representa. Varios jóvenes de 15 años, 15, 15, 30, tengo a dos. Y así vamos. Vamos creando la población. Entonces se los digo, porque para mí esto es una mayoría bastante significativa. Ya tener 3, 4, 5 personas, son bastantes personas. E igual, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, trataremos de, no de convencerlos, pero sí de apasionarlos, que es lo importante. Es una, no solo es una conversación, pero tiene el rigor de una conferencia. Y al final, por eso los 45 minutos al final, entonces podemos conversar, improvisar un conversatorio, alrededor de los distintos puntos, o asuntos, de lo que trata la conferencia de hoy. La conferencia, entonces, se titula, ¿Dónde está la poesía? Para esta conferencia, voy a citar en varias oportunidades a uno de nuestros poetas más importantes en lengua española, que se llama Rubén Darío. Lo vamos a citar en varias oportunidades, porque precisamente Rubén Darío, que lo leemos en bachillerato, obligatoriamente, en sus notas de los que le hace a sus libros a lo largo del tiempo, él va diciéndonos lo que es la poesía y dónde está la poesía, también. Y lo primero que hay que decir es que la poesía es aquello que en todo y en nada, en todo y en nada, en potencia está la poesía. En todo y en nada. Decir esto ya es empezar una aventura. En todo y en nada, en potencia está la poesía. Y Rubén Darío dice lo siguiente, en uno de de sus textos. La consoladora vocación de soñar. Así define Rubén Darío la poesía. En la anterior conferencia hablamos mucho de lo que era la poesía. Y cuando él nos dice la consoladora vocación de soñar, es casi curativa. Y luego la define como la divina, la buena, la suprema. ¿Qué concepto es tan importante? La divina, la buena, la suprema. Cuando intentamos definir la conferencia, dónde está la poesía, tendríamos que pluralizar el dónde y decir los dónde está la poesía. Porque no es un solo lugar. Si está en todo y en nada, en potencia la poesía, entonces debemos decir que la poesía está en el exterior, en el mundo que nos rodea. Allí está la poesía. Pero la poesía también está en el lenguaje que utilizamos, lenguaje que hemos heredado. Pero la poesía está también en la interioridad de las personas. Pero la poesía está también en el poeta, más específicamente. Y por supuesto la poesía está, aunque parezca una perogrullada, en la poesía. Para que en esos mundos o en esas situaciones aparezca la poesía, debe haber alguna voluntad de que aparezca. Una necesidad de que aparezca. Y además debe haber una decisión de que aparezca. Entonces, voluntad, necesidad, decisión de que aparezca. Vicente Huidobro es un poeta chileno muy importante. creador de un movimiento poético que él defendió a capa y espada y que él definió como el creacionismo. Y él lo defendió porque él crea ese término aproximadamente en el 1912. y en Francia, en París, también hay como un movimiento creacionista. Por supuesto, lo están promoviendo los franceses. Quiere decir que tiene más fuerza porque viene desde una metrópoli que posee influencia artística. Chile no tiene influencia artística para esa época. Los franceses y hay un autor francés de nombre Reverdy que se abroga el derecho de haber creado el creacionismo. Entonces, Huidobro dice que no, que el creacionismo lo creó él. ¿En qué consiste el creacionismo? Él dice en que el poeta crea la poesía igual que la naturaleza crea el mundo. Igual que la naturaleza hace un árbol, así mismo el poeta debe hacer un árbol. Estoy hablando de la situación mundo exterior. Fíjense. Mundo exterior. Es decir, el poeta está compitiendo contra el mundo exterior y se convierte entonces en un hacedor. Él tiene un poema que se convirtió también como una suerte de manifiesto que se llama Nom Servia. O sea, no ser servil. ¿A qué? A la naturaleza. No imitar el mundo exterior, sino crear el mundo para la poesía. y él dice, repito, así como la naturaleza hace un árbol, así el poeta debe hacer un árbol. ¿Con qué lo va a hacer? Con el lenguaje. ¿Y el mundo con qué lo hace? Con elementos propios de su naturaleza. él dice, en el mundo hay poesía. ¿Dónde está la poesía? En el mundo. En el mundo hay poesía. Pero esa poesía está muerta, así lo dice Huidog, porque no forma parte de la expresión poética de la poesía. Esa poesía del mundo empieza a vivir, a tomar vida cuando el poeta la hace suya. Por ejemplo, él dice, la palabra horizonte es una palabra que está cargada de cualidades poéticas. El horizonte. Muchos poetas escriben en sus versos la palabra horizonte. Él dice que esa palabra pierde la carga de poesía si solamente se lo utiliza como horizonte. Pero si él dice horizonte cuadrado, horizonte cuadrado, y así Huidobro tiene un libro titulado Horizonte cuadrado. Cuando yo digo horizonte cuadrado, aparece la poesía. Y desaparece el mundo externo. El mundo externo. Coloco otro ejemplo. Cuando el pájaro anida en el arco iris. Cuando el pájaro anida en el arco iris. El pájaro pertenece al mundo real, el nido también, el arco iris también. Pero cuando él dice, el pájaro anida en el arco iris, la poesía está en otra parte. Viene del mundo real. Pero cuando él la conjuga, entonces aparece otro donde de la poesía. Y es lo que llama él creacionismo. Por eso él le pide en ese poema titulado Non servia a los poetas, ¿por qué cantáis la rosa? ¿Por qué la cantáis? ¿No? Hacedla florecer en el poema. Hacedla florecer en el poema. Y de allí viene esa visión romántica de que el poeta tiene poderes ya no solamente que es un profeta sino que además tiene poderes como si fuera un dios. Como si fuera un dios. Ahí una notica que hace Rubén Darío que dice así El poeta tiene la visión directa e introspectiva de la vida y una supervisión que va más allá de lo que está sujeto a las leyes del general conocimiento. El poeta tiene la visión directa e introspectiva directa e introspectiva de la vida y una supervisión que va más allá de lo que está sujeto a las leyes del general conocimiento. Son situaciones de la poesía que se enfrentan. la necesidad me va a llevar a mí a crear esas realidades en situaciones complementarias a crearlas complementariamente. El mundo el lenguaje y la interioridad del poeta o la interioridad para que no inmiscuyamos todavía al poeta al poeta lo vamos a dejar para el final. Es decir todos nosotros acá y es un planteamiento que yo he hecho ya en hecho yo en varios talleres los que han cursado talleres conmigo que están aquí lo saben el todos somos poetas porque es una condición inherente a lo humano y digo las plantas no son poetas los animales no son poetas nosotros somos poetas es una condición inherente a la condición humana pero muy pocos lo ponemos en práctica o muy pocos decidimos arriesgarnos y decir bueno voy a investigarme voy a investigarme esta otra realidad que yo tengo voy a investigarme esta otra realidad a ver que ocurre Rubén Darío dice he expresado lo expresable de mi alma y he querido penetrar en el alma de los demás y hundirme en la vasta alma universal tenemos allí los varios los varios sitios de la poesía el universo el entorno el otro he penetrado el alma de los demás es el otro he buscado penetrar el alma de los demás ahora él dice y como poeta no he claudicado como hombre he vivido la cotidianidad pero como poeta no he claudicado no he claudicado de qué de buscar la poesía de saber dónde está la poesía el mundo exterior vamos a decir así es un leitmotiv es un tema para la poesía puede estar allí hay una especie de ambiente poético pero tiene que haber alguien que con una actitud crítica y sensible descubra eso muchos dicen que lo real es algo que está oculto y que debe ser revelado por lo tanto está oculto y debe ser revelado nosotros vivimos lo real como algo normal como algo cotidiano pero el poeta se detiene allí y dice dónde está la poesía aquí y hace selecciones selecciona su espacio para que aparezca la poesía es decir que hay una voluntad hay un deseo de que la poesía aparezca en ese espacio llamado lo real lo mismo pasa con el lenguaje el lenguaje es decir el conjunto de palabras que usamos todos los días para pensar para soñar para expresarnos para transmitir nuestros anhelos nuestros deseos ese uso continuo lo hace pobre lo hace básico lo hace muy muy elemental incluso banal y hasta mediocre pero el poeta decide tocarlo lo toca y le cambia le cambia el rostro al lenguaje y le da un lenguaje le da un rostro a ese lenguaje referido más al misterio del lenguaje y las palabras parecen raras y uno dice pero qué raro que con esas palabras tan sencillas diga cosas tan profundas qué raro que pueda hacerse eso con las palabras que todos los días nosotros estamos usando ¿verdad? y están manoseadas como un billete ¿verdad? como una moneda y él dice dice Rubén Darío no he claudicado ¿qué no es claudicar? no me he dejado abandonar por la banalidad por lo insignificante sino que he estado siempre persiguiendo dónde está la poesía hay poetas que se dejan dominar tanto por el lenguaje que no saben escribir pero saben escribir un poema saben escribir un poema hay una voluntad de la intuición por el entrenamiento y va apareciendo el poema en el lenguaje en el lenguaje está el secreto de la poesía dicen muchos está el secreto de la poesía ciertamente pero hay que hacerla tangible la poesía la poesía está intangible en el lenguaje igual que está en el mundo está intangible invisible ¿qué hace? ¿qué hace? que aparezca la poesía la voluntad y la necesidad de que eso sea así yo convierto entonces al árbol en un pájaro mi voluntad tengo la necesidad de hacerlo o como dice un poeta en las piedras están los mejores cantos o en las raíces están las nubes dice ¿qué estoy diciendo? raíces y nubes son palabras muy normales muy comunes ahora cuando yo las relaciono ellas explotan y aparece la poesía se tensan y aparece la poesía hay una palabra que es la palabra demiúrgica las palabras tienen esa virtud también la virtud demiúrgica de creación las palabras pueden ser creadas desde el punto de vista de la poesía cuando la poesía toca las palabras esas palabras se potencian poéticamente hablando pero además en el lenguaje dicen algunos está el lugar predilecto de la poesía no en el mundo exterior el mundo exterior puede pasar por allí la poesía pero no es el lugar definitivo de la poesía el lugar definitivo de la poesía pudiéramos atrevernos a decir que es el lenguaje el lenguaje en estado de éxtasis el lenguaje en estado de ensemismamiento el lenguaje en actitud crítica el lenguaje ennobleciendo lo que significa la palabra y no que diga palabras hermosas por eso voy a decir a decir grandes poesías o va a aparecer una poesía extraordinaria no porque cuando aparece la poesía desaparece el lenguaje desaparece el mundo desaparece el poeta y aparece algo extraordinario no 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 resiste que haya otra presencia solo ella es omnímoda es todopoderosa ah me está diciendo que parece un dios si tiene cualidades deíficas la poesía porque con ella me puedo salvar con ella puedo decir lo que no digo normalmente es decir digo lo indecible no dejo de decir digo lo indecible me aproximo a lo intangible interpreto y conozco lo incomprensible y se desarrolla una con una naturalidad asombrosa lo que pudiéramos llamar lo la videncia la videncia entonces la poesía convive con eso con con lo que está más allá siempre más allá de lo real más allá del lenguaje más allá incluso del poeta también la poesía aparece cuando se interconectan se intercomunican esas dos situaciones donde está por separado la poesía el adentro y el afuera aunque el afuera no es tan afuera como uno ha sido educado lo real como algo ajeno a nosotros fuera de nosotros ¿no? pero para que entendamos un poco o nos acerquemos un poquito a lo que pudiera ser los lugares de donde está la poesía vamos a hablar entonces que también hay un punto de encuentro entre el exterior y el interior el interior de lo real el interior del lenguaje y el interior del poeta y el interior de la poesía no es un solo interior la realidad tiene su afuera y su adentro el lenguaje tiene su afuera y su adentro un lenguaje muy práctico muy pragmático por ejemplo el periodístico ahí está no se requiere de ser un poeta para ser un periodista trabaja con lo real con lo real en descrédito en cambio la poesía está en lo real como oro como una mina de oro lo real como una mina de oro como el asombro como la sorpresa como lo sagrado como lo divino como lo supremo recordemos recordemos a Rubén Darío que dice que la poesía es lo divino lo supremo entonces tiene que haber un encuentro entre esas realidades donde hay poesía donde hay poesía en potencia donde hay poesía en materia bruta donde hay poesía en materia prima está la poesía ahí está entonces el lenguaje es una invención dentro de la cual está palpitando la poesía y la realidad es ese espacio también donde está palpitando la poesía llegará un momento donde ellas se encontrarán el poeta puede servir de intermediario él establece el diálogo entre esas realidades donde hay poesía para que la poesía encarne para que la poesía se diga se haga se produzca se genere aparezca entonces hay unas cartas de un poeta de un poeta español del siglo XIX que se llaman cartas literarias a una mujer esas cartas las escribió un joven poeta cuando este tenía unos 25 años 26 años no más en 1860 1861 aproximadamente él murió a los 34 o 35 años me estoy refiriendo a Gustavo Adolfo Baker estas cartas literarias a una mujer tratan sobre el oficio de poeta y sobre la poesía cuando la dama le pregunta al poeta que es poesía poeta él le dice poesía eres tú y ella en otra carta le dice lo siguiente yo deseo saber dice ella que es la poesía porque deseo pensar lo que tú piensas le dice ella al poeta hablar de lo que tú hablas sentir con lo que tú sientes penetrar por último en ese misterio santuario en donde a veces se refugia tu alma y cuyo y cuyo umbral no puede traspasar la mía y el poeta dice yo le di una pregunta le di una respuesta muy rápida le dije si poesía eres tú como si yo veo un perro y lo veo ladrando y digo cállate perro poesía eres tú y me voy por ahí diciéndole puerta poesía eres tú lenguaje poesía eres tú yo poesía poesía eres tú me dijo a mí mismo yo poesía eres tú y él se pregunta así mismo dice dice creo que le dije un disparate estamos hablando de 1860 creo que le dije fue un disparate pero le dijo después una semana después me puse a pensar en ello dice dice en aquel momento di aquella definición para salir del paso porque la sentí sin saber siquiera porque la sentí sin saber siquiera si decía un disparate después la he pensado mejor y no dudo al repetirlo la poesía eres tú esto es importante porque aunque parezca es muy romántico un concepto muy romántico es lo que es la poesía porque tiene que ver con el otro el otro espacio donde la poesía está la poesía está en el mundo exterior vemos un paisaje inmediatamente pensamos en un poema bucólico lo mismo pasa con la música escuchamos una determinada música y la asociamos a un paisaje eso es poesía o en el lenguaje leyendo a otros poetas nos gustan las palabras que escriben como escriben ese estilo que es lenguaje es nada más que ritmo en el lenguaje es música del lenguaje decimos quiero escribir como ese poeta entonces voy a hacer poesía en ese lenguaje no estoy hablando de esa realidad externa sino que estoy hablando de esta realidad de esa realidad de los real perdón estoy hablando de esta realidad del lenguaje todas son realidades realidad es donde existe la poesía son los lugares donde está la poesía y el otro lugar es el ser humano no hablo del poeta porque él le está diciendo el poeta ve que le está diciendo a la dama poesía eres tú y no le está diciendo porque tú eres poeta no le está diciendo poesía eres tú la interioridad entonces en todas nuestras interioridades hay poesía cuando yo la empiece a buscar cuando me dedique a investigarme a investigarme aparecerá la poesía seguramente que yo tengo por dentro porque es lo más humano que puede existir la poesía aparecerá y él dice otras cositas por ejemplo que la poesía reside en el espíritu ya estamos un poco más complejos vive la idea incorpórea de la idea la poesía vive la idea incorpórea de la idea una fuerza una energía luego dice la poesía vive en el misterio en el secreto y lo clandestino del ser vamos a decir todas todas las cualidades espirituales la naturaleza espiritual el misterio el secreto y la clandestinidad del ser o sea la poesía es un hecho clandestino del ser y él luego dice el amor es el sentimiento perenne de toda poesía de toda poesía una conducta pero luego esta consoladora esta consoladora vocación de soñar depende de la visión que yo tenga diré donde está la poesía si tengo una visión idealista de la vida si tengo una visión religiosa si tengo una doctrina política yo diré donde está la poesía si la poesía está en todos esos sitios pero además la poesía está en eso que llamamos realidad en eso que llamamos realidad pero pudiéramos decir también en eso que llamamos realidades en la realidad del lenguaje repito en la realidad del mundo externo y interno el mundo externo e interno y nuestro mundo interno y externo también porque tiene que ver nuestra historia familiar nuestras necesidades nuestros deseos nuestros sueños los que hemos soñado y los que soñaremos ahí está la poesía pero además dice Vicente Huidobro he vivido mi vida que no puede vivirse he vivido mi vida que no puede vivirse hablando un poeta he vivido mi vida que no puede vivirse pero tu poesía no me has abandonado un solo instante un acompañamiento pero tu poesía no me has abandonado un solo instante y dice he vivido la vida que no puede vivirse vivir en poesía todo el tiempo no estar ajeno a ella ni un instante esa vida no puede vivir dice el propio poeta es decir que hay un sufrimiento allí también hay un desprendimiento un sufrimiento un abandono una orfandad en lo real en eso que llamamos mundo real la poesía está presente allí pero yo tengo que hacer la traducción como si estuviera en otro idioma yo hago la traducción tomo las cosas que pasan en lo real que son cosas reales que decimos que son reales porque cuando le aplicamos la lógica poética eso real pierde sentido el sentido como un poético cuando se lo aplicamos a eso real eso pierde sentido completamente y se potencia no sabemos hasta que grados y amplia nuestra existencia también por eso dijo el poeta Novalis poeta alemán romántico también que escribió un libro maravilloso que se llama Los cánticos espirituales e himnos a la noche él dice que la poesía será la última religión que le quede al ser humano la última religión que le quede al ser humano es decir que hay un hay una presencia de la poesía hay un donde está la poesía en la creencia del alma en la creencia del espíritu en la trascendencia está la poesía una vez que ocurre cuando ocurre la transcripción o la traducción de lo real convierto lo real en una poesía o convierto la realidad en poesía no estoy hablando de convertirla en un poema que es otra cosa esas serán otras conferencias pero convierto la realidad en poesía mi entorno lo convierto en poesía convierto el lenguaje escrito en poesía que el lenguaje escrito es solamente una parte del lenguaje es solo una parte del lenguaje vamos a decir la materialidad del lenguaje es el escrito está materialmente allí pero el lenguaje tiene un componente metafísico que es mucho de la poesía muchísimo luego está el lenguaje en sí mismo que en la poesía es siempre original y originario el lenguaje en la poesía prácticamente se está inventando siempre vamos a usar Andrés Bello para escribir una poesía no podemos muy difícil porque entonces hacemos una gramática o una clase de gramática y no una poesía entonces es fuente siempre genésica la poesía está presente en el lenguaje aunque yo no haya escrito un poema la condición de poesía está en el lenguaje siempre esa es una de sus casas predilectas ahí en el lenguaje la poesía es real es real y luego existe el otro aspecto del lenguaje que es el experimental es genésico y experimental estoy permanentemente trabajando con el lenguaje lo estoy creando ahí hay poesía si yo no creo con el lenguaje no es que voy a decir con las palabras algo que quiero decir no estoy creando lenguaje cuando creo lenguaje en el lenguaje aparece la poesía si no será clases de ortografía gramática redacción normal luego la interioridad que es el otro espacio donde se mueve la poesía donde está la poesía está como pez en el agua en la interioridad donde está el desgarramiento el sufrimiento el dolor la tristeza la celebración la alegría lo demoníaco lo santificado todos juntos está allí en la intimidad nuestra ahí nosotros somos ahí nosotros no hemos sido descubiertos estamos allí ¿verdad? palpitantes que no sabemos que puede ocurrir en esa intimidad en esa intimidad del secreto en esa intimidad del oculto está la poesía también ahora como yo tengo esa intimidad yo puedo ahora mismo escribir un poema no expreso sentimientos ¿por qué? porque no me he entrenado no me he entrenado como poeta que eso sería ya otra cosa lo que quiero decir es ¿dónde está la poesía? en nuestra interioridad así yo no haya leído nunca un libro completo de poesía así yo no haya ido a estudiar letras ni haya leído un libro yo tengo eso dentro de mí un campesino analfabeta un campesino analfabeta está lleno de poesía por dentro porque una persona es un ser humano sencillamente por eso ya tiene poesía allí después vendrá lo otro que es cultivarla escucharla empezar a trabajarla empezar a hacer que aparezca y se convierta en escritura ya eso es otra fase otra etapa otra realidad y en esa interioridad nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con la poesía ¿en qué la convertimos esa posibilidad? que se acerca a lo poético pero no es propiamente poético sino es de carácter utilitario que es bueno me pliego a una religión ¿verdad? me leo la biblia estoy buscando hago yoga me dedico a hacer contemplación a hacer ejercicios espirituales empiezo a buscar pero esas son condiciones que fortalecen la presencia de la poesía allí la poesía como ese algo esa fuerza esa energía que nos mueve y que nosotros no nos damos cuenta un poeta es mucho más drástico que yo dice la poesía está en nuestra sangre está en nuestro ADN de humanos está allí así lo dice otra cosa es ya formularla materialmente que sería el poema esa es la expresión de la poesía pero nosotros la tenemos completamente ahora además en el lenguaje escrito en el lenguaje que usamos todos la poesía está donde nadie la dice está allí pero nadie la dice o muy pocos la dicen ahí está ahí la tengo basta sencillamente con que yo diga bueno ya no voy a decir las cosas así sino que yo voy a colocar esta frase la coloco aquí después abajo coloco la otra y apareció está diciendo la poesía el espíritu de la poesía está allí tendría yo que actuar ¿verdad? funcionar ponerla operativa luego la existencia de la poesía en el mundo o en la realidad real o en la realidad de lo real la existencia de la poesía en la realidad del lenguaje la existencia de la poesía en la interioridad nuestra sin que seamos poetas podemos ser abogados ingenieros arquitectos médicos enfermeras lo que queramos pero es inherente a nuestra condición humana tenemos esa 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 presencia allí latente el poeta la hace manifiesta pero está allí la tenemos allí somos sensibles ante ella pero luego aparece otro lugar donde está también la poesía que digamos que son sus lugares de prestigio o sus lugares donde ella se dice más y se dice más evidente porque todos dicen ah allá hay poesía si yo digo no yo tengo dentro de mi poesía bueno yo quiero que me digas como es tu poesía no, no sé no sé explicarla pero tú sabes hacer un poema no, no sé hacer un poema pero yo siento algo dentro de mí bueno allá hay poesía ¿qué sucede? que están otros dos lugares otros dos momentos o dos realidades donde la poesía está con mucha fuerza que es en el en la poesía misma y en el poeta el poeta que sabe que lo exterior o la realidad la existencia real hay poesía que sabe que en el lenguaje hay poesía que sabe que su interioridad hay poesía entonces él dice yo soy un poeta es decir que él viene y conecta todas esas realidades para explorar para explorar sus posibilidades para dialogar con la poesía fíjense he tenido cuidado de decir hace un poema o escribe un poema no he dicho eso he dicho que entonces él pone en consonancia en conexión a todos estos universos la realidad real la realidad del lenguaje que es real e irreal o es real y poética si queremos aunque si digo real y poética estaría dándole a lo poético un sentido de irrealidad que no lo tiene lo poético es real no es irreal siempre nos han dicho que el arte es irreal o el arte al servicio de la realidad no entonces el lenguaje que tiene esa posibilidad también de mundo exterior mundo interior lo real también tiene su posibilidad de mundo exterior mundo interior nuestra intimidad también tiene posibilidad de mundo exterior mundo interior el poeta es el otro espacio o ese donde ese otro donde donde la poesía está anda con el poeta no la escribe pero él se ha venido entrenando él ha venido haciendo aeróbics existencial entonces él se va preparando él ve en lo real lo que otros no ven y no porque se esté volviendo loco sino porque sus sentidos se han despertado están agudizados y él puede captar apropiarse de eso que está allí que nadie ve ¿no? y escucha que las flores hablan y escucha que el viento susurra ¿cómo que el viento susurra? el viento no susurra ¿ah? si se susurra ¿qué te susurró el viento? y el poeta viene inventa lo que el viento le susurró ya él está allí en su espacio natural de la poesía porque la poesía tiene a ese intermediario y a ese nudo que le permite amarrar la realidad de lo real o la existencia de lo real la existencia del lenguaje y la existencia de la interioridad eso se llama creación ahí está la poesía en creación por eso si podemos creerle a Oidobro cuando él decía que mientras que el poeta no tome el horizonte el horizonte la palabra horizonte la realidad horizonte el lenguaje horizonte y le diga horizonte cuadrado ahí hay poesía mientras que eso no ocurra la poesía ahí está muerta para él pero cuando viene este personaje que se llama poeta y dice horizonte cuadrado entonces la poesía que estaba muerta revive le pasa como a Lázaro se levanta y anda ¿ve? tiene esos poderes a funcionar la poesía empieza entonces allí hay una una reflexión que hace Rubén Darío que me parece a mí también curiosa y y retadora por esto de dónde está la poesía porque aquí vemos como el poeta el poeta que es como una suerte de vigilante de descubrir de descubridor dónde está la poesía él se encarga de eso esa es su labor un minero que está buscando el oro Rubén Darío dice esto la gritería de 300 ocas no te impedirá Silvano tocar tu encantadora flauta con tal de que tu amigo el Ruiseñor esté contento de tu melodía cuando él no esté para escucharte cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior la gritería la gritería de 300 ocas y quien te escucha te escucha el Ruiseñor cuando él ya no puede escucharte entonces ¿qué vas a hacer? cierra tus ojos y toca para los habitantes de tu reino interior es decir que la poesía es un habitante de la vida de la vida secreta o de la vida clandestina del poeta en este caso fíjense que él se suma el poeta se suma como otro donde está la poesía así como la existencia de lo real la existencia del lenguaje la existencia de nuestra interioridad de cada uno de nosotros que no necesariamente somos poetas porque no hemos hecho la práctica del poema como tal pero lo disfrutamos lo gozamos escuchamos una conferencia como esta nos nutrimos ahí está haciendo el trabajo el espíritu y la poesía sonríe entonces cuando él dice acá cierra tus ojos y toca para los habitantes de tu mundo de tu reino interior es un reto es decir que independientemente de todo la poesía va a estar no te escucha el ruiseñor que es externo que está afuera no hay problema la metáfora del mundo el ruiseñor si el mundo no te escucha es decir metáfora del mundo no importa tú tienes tu ruiseñor adentro tú tienes tus habitantes y además esto nos lleva a pensar que somos poesía viviente que somos poesía viviente o sea todos estos donde hemos encontrado la poesía no hemos encontrado la posibilidad de la poesía no ahí está la poesía lo que pasa que hay que verla hay que hay que descubrirla no va caminando y la descubrió estaba ahí está no se descubre sino aquello que existe ahí lo tengo pero no lo he visto no lo veo pero como él vio eso y yo no lo vi o como ella percibió eso y yo no lo percibí el entrenamiento la necesidad y la voluntad de que eso ocurra ahí aparece la poesía y se aparece porque está luego para terminar dice también Rubén Darío y Palenque y la Atlántida no son más que momentos soberbios con que puntúa Dios los versos de su augusto poema que grandeza decir eso Palenque y la Atlántida le sirven a Dios para puntuar los versos de su augusto poema la realidad no le sirve para hacer una imagen sino para puntuar ni siquiera verbaliza es decir estamos hablando del ritmo ¿no? del sonido y dice María Zambrano que yo cité y seguiré citando cuantas veces se necesite en la anterior conferencia esta filósofa española María Zambrano ella dice la forma primera en que la realidad se presenta al hombre es la de una completa ocultación ahí está la poesía en la ocultación no en lo evidente ni en lo obvio ni en lo banal ni en lo significante ahí no hay poesía la poesía está en lo trascendente en lo profundo en lo complejo en lo desgarrador en la orfandad ahí está la poesía repito la forma primera en que la realidad se presenta al hombre es la de una completa ocultación ¿qué hace la poesía? está allí palpitando esperando que ese esa poesía interior la señale y diga te descubrí aquí estás entonces fíjense que estamos hablando que dónde está la poesía si la poesía está en la existencia de lo real en la existencia del lenguaje en la existencia de nuestras interioridades y también en la existencia del poeta ¿qué fuerza tiene? tiene muchos lugares no puede desaparecer tan fácilmente tendrías que acabar con lo real tendrías que acabar con el lenguaje tendrías que acabar con nuestra interioridad y tendrías que acabar con el poeta ese es más fácil de acabar y luego dice ella que la manifestación de lo divino es siempre instantáneo que la poesía no es permanente no es obvia no está allí todo el tiempo no porque pasé y ya no está me volteo y ya no está entonces tengo que estar en un estado siempre de éxtasis y eso es imposible siempre son furores y destellos nunca es una permanencia que cae en la monotonía y el aburrimiento y en la torpeza de ser una presencia sin sentido pierde sentido pierde profundidad dice la poesía es la realización de lo humano y no hablamos de abstracciones ni hablamos de cosas ocultas por ser ocultas no, no, no estamos hablando de la esencia de lo humano y además la unidad sagrada del origen pero además es el misterio que no quiere conocer sino ser es un misterio que quiere seguir siendo misterio porque es el apasionamiento no, yo ya sé lo que es entonces venimos y lo estudiamos esta es la poesía este es el lugar de la poesía y hacemos unos esquemas y colocamos unos alfileres y hacemos unos recortes y hacemos unas plantillas por supuesto allí la poesía va a escapar se va a esfumar inmediatamente quiero además ya para para terminar lo que dice Rubén Darío mi poesía es mía en mí es decir que no basta solamente con que la poesía esté en el poeta entonces quiere Rubén Darío me está diciendo que no todos los poetas tienen poesía en sí aunque tengan una interioridad donde la poesía está presente pero analfabéticamente porque no la no la he hecho evidente todos tenemos esa condición de la poesía por dentro pero está en una condición de silencio de de eso de analfabetismo no ha aprendido a decir a decir su poema ni a escribir su poema está analfabeta está completica allí la poesía pero él dice la poesía es mía en mí la poesía es mía en mí quiere decir que cada que cada poeta de la estatura de Rubén Darío está lleno de poesía de poesía que se hace realidad en lo real se hace realidad en el lenguaje porque estamos hablando que todos tenemos poesía pero no se hace realidad ni en la realidad ni se hace realidad en el lenguaje porque no la escribimos y tampoco la estamos profiriendo ni defendiendo públicamente no pero además él dice otra vez la poesía existirá mientras exista el problema de la vida y de la muerte ahora dentro de lo que nosotros somos la poesía nos acompaña a nosotros en vamos a decir en ese desempeño biológico de nuestros destinos pero además la poesía está en una suerte de prefijos o predestinos tiene que ver con la lo intangible lo incomprensible tiene que ver con el el postconcepto como decía Antonio Machado que era la poesía la poesía habita el postconcepto después de los conceptos todo el mundo la define y resulta que es indefinible también pero además Rafael Cadenas en esto de que somos poesías vivientes porque si la poesía nos acompaña tanto en la vida como en la muerte dice lo siguiente Rafael Cadenas ¿qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir entonces ¿dónde es que está más la poesía? en el lenguaje no lo creo en el lenguaje no porque si la poesía es nuestra compañera en la vida y la muerte estamos hablando de no que es la compañera del poeta en la vida y la muerte es nuestra compañera en la vida y la muerte donde está más la poesía es en la vida cotidiana en la vida de todos los días es decir que tenemos un hecho trascendente que aún no hemos descubierto y forma parte de nuestra vida cotidiana es inherente a nosotros repito pero además él dice es la necesidad de revelación ese es el lugar de la poesía revelación y no tiene que ver con doctrina tiene que ver con conducta humana y dice necesidad de profundizar en el espíritu en el espíritu del lenguaje en el espíritu de lo real en el espíritu de nuestra intimidad podemos extender decisión de transformar y transfigurar transformar y transfigurar transfiguro la poesía hace más verdadero al hombre por eso la poesía tiende a ser seca dura sobria repito la poesía hace más verdadero al hombre por eso tiende a ser seca dura sobria profunda diríamos nosotros y dice Rafael Cadenas también en un libro titulado Anotaciones en la poesía se ha de sentir el sabor de eso que siendo lo más presente no conocemos repito en la poesía se ha de sentir el sabor de eso que siendo lo más presente no conocemos quiere decir que hay una parte importante de nosotros que nosotros desconocemos que es esa interioridad que nos enriquece que nos lleva a creer a descreer a amar a desamar a odiar en fin a ser seres humanos que se llama poesía muchas gracias por su presencia bueno bueno que nos vemos ya que nos vemos que nos vemos que nos vemos ¡Gracias!